Pelota que va larga para el Pumita Rodríguez, se viene Danubio, se mete al área, ¡tiroooool! ¡Gol! De Danubio el Pumita, el Pumita Rodríguez, gran cruce de frente, que vino sobre el sector izquierdo, el Pumita se metió a larga, y sacó un misilazo, para vencer la resistencia del arquero Rodríguez, y Danubio, Danubio pasa a ganar el partido, uno para el equipo franqueado, cero para Juventud, el Pumita Rodríguez, y uno a cero, relata Nicolás Barrito. Y como marca el manual, controlo con una, defino con la otra, en posición de nueve, el número cuatro, el hombre de la cantera de Danubio, echando raíces en la curva de Maroñas, el Pumita, con un bombazo, hacia el palo arriba, Rodrigo Rodríguez, había sacado casi todo, en lo que fue el primer tiempo, apareció el Puma, bomba y plena para Danubio, Danubio uno, Juventud cero. Primer gol del Puma Rodríguez, en este torneo. Estás escuchando a Fútbol Multimedia, a través de www.montalidadline.com.au